Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es una reseña de este producto que compré en DolarSeed. Es un producto bastante económico, me costó 6 mil pesos y es de la marca Soft Toche Personal Care. Vienen 184 gramos, costó 6 mil pesos, huele como a cremita normal, es bastante denso como pueden ver. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Primero tenemos que leer qué es lo que dicen las indicaciones y me voy a correr un poquitico hacia enfrente para que vean mejor. Se va a aplicar el producto mediante un ligero masaje, realizando movimientos circulares hasta su total absorción. O sea, ¿se me tiene que absorber el maquillaje que me estoy quitando? ¿What? A ver. Limpia profundamente sin resecar la piel, dejando que se vea limpia y sienta suave al tacto. Elimina la suciedad y el maquillaje. Hidrata conforme limpia, manteniendo la piel visiblemente suave, con mayor elasticidad y radiante. Modo de uso. Aplicar el producto mediante un ligero masaje, realizando movimientos circulares hasta su total absorción. No creo que se tenga que absorber realmente porque no es como una... ¡Dios mío! ¡Qué atrevida estoy! Porque no es como una crema hidratante que te tienes que dejar porque, o sea, si es desmaquillante, tienes que quitártelo. Vamos a empezar a probarlo. Yo en los dedos ahorita tengo como delineador, entonces pues también nos sirve para eso. Voy a coger y si se siente fría. Dice cold cream, entonces creo que sí debe sentirse así frita. Me voy a aplicar primero de... ¡Uy! Creo que me apliqué mucho. De esta mitad. Y también leí en las advertencias que hay que tener cuidado con que entre al ojo, así que tengan cuidado. Y vamos a empezar a masajear. A ver si quita el maquillaje. Supongo que después hay que retirarlo con alguna toallita. ¡Uy! Pues que lo quitas y lo quita. Que quite la pestañina que es a prueba de agua. No creo que la quite. Pero quitemos de una vez hasta el labial. Como que me estoy haciendo así en el ojo y no me arde ni nada. Pero igual tengan cuidado con que les caiga dentro, dentro del ojo. Lo que les puedo decir, y es bastante extraño porque jamás había tenido algo que me hiciera sentir así, es frío. O sea, no es así como la piel congelándose, pero sí se siente frío y como que se me está empezando a secar. Y eso me preocupa. Entonces, ¿se acuerdan de esta esponjita? La que probamos en otro video. Voy a humedecerla y vamos a ver qué tal desmaquilla esa... ¿What? ¿Qué desmaquilla? Desmaquilla. Bueno, la otra cosa es que esto también se supone que desmaquilla como que solo con agua. Pero, pues, lo está quitando mucho más rápido. Es como solamente quitar lo que ya me había quitado. Quedó completamente suce y fueron como cinco pasadas. O sea, no me demoré absolutamente nada. Lo que sí es que, pues, no creo que quede completamente limpia la piel. Así que siempre va a tocar hacerse una doble limpieza. Lo mismo que les dije cuando probé esta cosita. Un lado con maquillaje y un lado sin maquillaje. Bueno, la pestañina no la quito esta crema, así que no quita cosas a prueba de agua. También ya me quité la ceja, que la base... Todo eso ya se quitó. O sea, así que el trabajo sea súper fácil. Les voy a mostrar este lado sin esa crema. O sea, con esta parte que está limpia. Para que vean que sí se quita. Pero me toca hacer como más fuercita para limpiar bien, bien. O sea, miren solo el ojo. Es más complicado. Y supongo que con la cremita no necesitas esto, sino que te puedes solamente enjuagar la cara para ya después hacerte tu doble limpieza. Y bueno, aquí... ¡Uy! Otra vez. Aquí algo que acabé de notar es que... Porque se me ve aquí una sombra súper rara. Pero bueno, es que la escarchita que tenía en este lado del rostro se fue más fácil. En cambio aquí como que tengo escarcha en toda la cara. Deja la piel súper suavecita. O sea, eso no me lo esperaba. Pues ahí dice que la dejaba suave, pero pues no me lo esperaba. Pero sí la deja súper suavecita. Y esta parte la tengo llena, en serio, llena de escarchitas. Y esta no. Vamos a echar también un poquito en este lado del rostro. A ver si sale como más suciedad. La pestanina sé que no se va a ir. O sea, miren que medio se corre. Estoy utilizando esta. Es que esta es muy resistente. Es la Tremendous Big Volume de Oriflame. Y pues es excelente pestanina. O sea, es muy difícil quitarla. ¡Qué interesante producto! Realmente no sé qué tal sean las otras marcas. ¿Por qué sé que hay otras marcas? Pues que son mucho más caras. Pero este está muy, muy bien. Aquí un ingrediente que resalta entre todos para mí es que tiene aceite mineral. Así que voy a buscar el índice comedogénico del aceite mineral. A ver si puede tener tendencia a sacar granitos. Recuerden que cuando un ingrediente no tiene índice comedogénico significa que no va a tapar los poros. Y el índice comedogénico se mide de 1 a 5. Así que entre más cerca está el 5 es que más va a obstruir los poros y nos puede sacar más granitos. Por el momento el primer uso lo que les puedo decir es que deja la piel súper suavecita. Sin embargo, siempre hay que hacerse una doble limpieza porque esto es como un desmaquillante de la primera capa. Y la segunda limpieza es un desmaquillante total, ya cualquier residuo que pueda quedar. Para poder tener la piel 100% limpia y aplicar nuestros productos de cuidado facial. Así que este por el momento me ha gustado muchísimo. La piel se siente deliciosa y sí se siente frita, como fresca. Y por el precio me parece una maravilla. Si me llega a sacar algún tipo de granito, algún tipo de alergia con el paso del tiempo, se los estaré dejando siempre en los comentarios. Siempre tengan eso en cuenta en todos mis videos porque yo siempre hago actualizaciones de todos los productos si algo llega a pasar. En conclusión y mis primeras impresiones es que el producto es bastante bueno, bonito y barato. Cumple su función perfectamente, deja la piel suave, remueve el maquillaje. Me está gustando muchísimo. Así que sí, si me gustó, estoy sorprendida porque jamás había probado un producto así. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscríbete con un botoncito rojo. Igual a veces recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas o puedes no seguirme en ninguna, no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, ¡adiós! ¡Pau! ¡Gracias!